Aburrezco quienca temer uricori Mi vida entera, hay un veneno con quien toma si que muere Que te importa, hay un perigo con quien entra sin defensa Si que en aleja, va a hacer de mí cosas que crees Criado por escravo, parece su vida Y danza-le, y danza-le, siempre disponible en mi favor Y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, y danza-le, siempre disponible en mi favor Y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, y danza-le, siempre disponible en mi favor Y danza-le, y danza-le, y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, y danza-le, y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, y danza-le, siempre disponible en mi favor Y danza-le, y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, y danza-le, siempre disponible en mi favor Y danza-le, y danza-le, ahora escribo mientras sobre tu mamas Y danza-le, hoyaway ya satisihad Vaya persona que se mete a disorientar Y danza-le, hoyaway ya satisnut las delir Tabak el día que me creba viveva Y danza-le, hoyaway ya satisamar Baja persona que se banta disorienta Y yo tengo que irme a mí